Brother, este juego ha ido como que escalando poco a poco, posicionándose, porque la batalla siempre ha sido entre Forza y Gran Turismo, como para los reyes de la simulación, más que cualquier otra cosa, ¿verdad? Porque entonces tenemos los juegos que son más arcade y como Need for Speed y así por el estilo, pero Project Cars quiere llegar a ese nivel, tú lo llevas jugando, me encantaría que me hables un poquito de esta simulación de carreras multiplataformas. Pues mira, eso es una cosa importante, realmente este es el único juego multiplataforma, o sea que si estás en Playstation vas a estar jugando Gran Turismo, si estás en Xbox vas a estar jugando Forza, pero si quieres buscar otra opción, realmente en consola estás de las únicas opciones que tiene así de simulación. Pues mira, te voy a hablar de cómo es Project Cars, porque desde la primera vez que lo jugué a mí me gustó el primero. Está bueno porque si eres una persona bien, bien, bien hardcore, que te gusta todas las cosas de los carros, desde el último tornillo hasta literalmente todo lo que tenga que ver con carreras de carro, pues yo creo que esto tiene suficiente para ti. Pero también para gente que le gustan los carros y no son súper hardcore, que le gusta la carrera, entretenerse un poco y quizás no se quieren meter a un punto tan técnico, pues yo creo que Project Cars tiene un buen balance para ambos tipos de jugadores. O sea que no tienes que ser el más hardcore, aunque tiene suficiente para esas personas, y tampoco tienes que ser el más novato, pero como quiera, también puede ser suficientemente entretenido para personas que no, que simplemente quieren darle al acelerador y freno y correr por ahí para abajo. Y te pregunto, ¿hasta qué punto? O sea, si tú eres un novato, ¿ok? No eres el que te gusta estar haciendo los tweaks y estar cambiando cosas en el motor, frenos, etcétera. O sea, ¿de alguna forma el juego te puede asistir, te puede ayudar? O sea, como para poder, por lo menos, o sea, si quieres esquipear esa parte, tú sabes ayudarte ahí. Sí, porque mira, la realidad del caso es que en el caso de Project Cars 3, de la manera que ellos trabajan los assists, es que hay un montón de indicadores dentro del mapa. Porque sí tú puedes cambiar cosas, pero quizás no te vas tan a fondo como un gran turismo. Pero sí tiene muchas cosas que te están ayudando durante la carrera para aprender a correr correctamente. Porque hay un montón de momentos que son carreras de eliminación, y obviamente no puedes cortar por la grama, porque entonces pierdes tiempo. Pero de la manera que te dan todas las señales dentro de la pista, te ayuda a correr y te ayuda también con lo que es el freno y diferentes cosas. Tú puedes ir modificando y cambiándole con el dipa, tú puedes ir quitando y poniendo algunas de estas cosas para ir mejorando tu experiencia mientras tú vas mejorando como jugador. O, pues, obviamente, si lo quieres tirar simplemente tú, correr 100% como es, pues lo puedes hacer directamente desde ahí. La otra cosa también es que el progreso es bien diferente. No necesariamente tienes que ganar las carreras. Que esto es un poco raro, aunque está cool, pero tiene unos retos durante cada una de las carreras que vas a ir tomando poco a poco. Y eso es lo que te van dando las puntuaciones para poder abrir pistas nuevas y llegar a nuevos eventos y todas estas cosas. O sea, que esa va a ser de esa manera. Es que entonces tú vas adelantando dentro del juego. Obviamente sí, si ganas, pues obviamente es mejor, por supuesto. Pero no necesariamente... ¿Esto es similar al sistema, digamos, de estrellas? O sea, como por ejemplo, para poder llegar a la próxima carrera tienes que tener un total de 18 estrellas para que esa se desbloquee. O sea, yo sé que no es así, pero es más o menos. No necesariamente estrellas, porque más bien lo que pasa es que por los retos, por ejemplo, tienes que hacer tres curvas perfectas en esta carrera. Pues entonces pues va llenando, necesita cierta cantidad, hasta un punto sigue similar a las estrellas, pero más que nada es eso. Tiene ciertos puntos que tú vas adquiriendo, hiciste cierta cantidad de retos y mientras paga estos challenges, pues entonces te da la oportunidad para entonces adelantar dentro del título. Está cool. Lo bueno es que tiene retos, pero no imposibles. Esto pasa con muchos juegos de carrera que quieren ser being hardcore, que se trancan para jugadores que quizás no necesitan tanto realismo o aunque sí es real, pero no necesitan tanto nivel de dificultad para disfrutárselo. Es la diferencia entre Dark Souls y algo como Devil May Cry, ¿entiendes? Ok. Sí, sí, sí. Y es crossplay. O sea, en otras palabras, yo puedo jugar contra alguien que esté en PlayStation con Xbox o simple y sencillamente es que el juego esté en multiplataforma en That's It. No, en multiplataforma solamente. O sea, por ejemplo, con las personas que están exactamente, las personas en tu consola no han hablado nada tampoco en X-Gen. All right. Eso es parte de eso, señores. Está bien. Así, Project Cars ya está disponible, ¿correcto? Ya está disponible desde el 28 de agosto. Está súper cool. El juego está bien entretenido. Si te gustan los juegos de carro, pues es una opción, además de los dos títulos grandes exclusivos y pues tienes la oportunidad de jugarlo ya.